Bienvenidos al mundo de JJK. Bueno, pues de una vez empecemos con la reacción, puesto que no los quiero hacer esperar. Así que mejor empecemos una vez. Ya sabes que otra vez ya, porque no quería desaparecer esa cosa de ahí. A ver... Ah, sí, no, nos quedamos aquí que le estaba ya... Bueno, la había probado ya en la Akademi. Yokoso, bienvenido. Ok, Fuchiguro. Este no es el Ending, no me acuerdo si es... Porque me suena así, parecido. Sí, no, están haciendo pues una especie de... No sé, recapitulación del capítulo pasado, ¿no? Sí, esta parte ya lo vimos. Ese gollito es bastante loco, ¿no? Aunque sí, ahora que lo veo con este traje más parece pues... Se parece al gollo de oscuridad más que al gollo de agua. O quizás depende de qué tanta luz le entre a su traje, ¿no? Puede ser que se vea azul o negro. Ah, cierto, acá estábamos a punto de conocer a la loca del martillo. A la loca de la clavada, bueno. Ajá, Novara. Oye, ¿por qué me muestra el sospecho hacia frente? Takeshita Streets. Como estaba preguntándome... Esta Novara será loca, será bromista, será seria, ¿no? ¿Qué será? ¿Será llorona? No lo sé. A ver, opening. No, todavía no. Ah, ya está con su uniforme, ¿no? ¿Y por qué Yuji tiene esa cosa roja y... Megumi no? ¿Qué sé yo? ¿Será por rangos o algo así? ¿Quién sabe? Ah, cierto, no sé si activé mi modo streamer para esta reacción. Bueno, pues ¿sabes qué? Me calmo ya porque cansa sobre reaccionar a los animes. Lo hago como una persona normal nada más. No me rompa las pelotitas. Ahí está. El puto Ambo. Ah, ya. Su uniforme. Ah, bueno. El acá de... Del gollito es medio... Ah, sí, capucha, ¿no? Oh, ok. Decía que el de gollito es de color medio morado, ¿no? Creo, no sé qué color será. Púrpura, qué sé yo. Oh. Sí, se está preguntando por qué tiene... Otro tipo de uniforme, ¿no? ¿Jara qué? ¿Jara yaku? Popcorno. Popcorno. ¿Quién es ella? No creo que sea Novara, ¿no? Creo que no es. Ah, no. No es pues, obviamente. Ese es un acostador, me parece, ¿no? Porque está insistente. Oh, bueno. ¿Quién sabe? Ahora. Ah, ¿quiere ser modelo? No, tú no. Tú no calificas para ser modelo. Pero, ¿por qué no? ¿Qué es ahí? Rook. ¿Qué es Rook? Novato, creo que es. Pero es Rookie, ¿no? Rookie es novato. Pero bueno, quizás sea otra forma de decirlo. Ah, ojos vendados. A ver. Sonja, ahora también. Novara. Novara. Ah, al revés dijo, ¿no? ¿Kugisaki Novara? ¿No se supone que primero dicen su apellido y después su nombre? Ya me confundí. O quizás su nombre entonces sí es Novara y no Kugisaki, ¿no? Qué raro. Bueno, pues esta parte la voy a saltar, por supuesto, porque ya reaccioné, creo que varias veces al opening. Así que nos vemos cuando empiece netamente el capítulo. Algo así, ¿no? Me sigo preguntando, por último, ¿quién era ese del pelo blanco que se parece a Kaneki? El de Tokio Ghoul, ¿no? Bueno, ahora sí. Dice, episodio 3, chica de acero, ¿no? No será chica de humo. Ok. Él es el Naruto. Cara de papa. Él es el Naruto. El otro es el Sasuke, ¿no? Todo serio. A ver, dijo su nombre nada más. Déjame retroceder. Ah, bueno, no sé. Escuché en lugar de Fushiguro, escuché Shiguro. Pero ¿por qué dice que solo dio su nombre nada más? No entiendo. Va, qué raro. Pero sí dijo, ¿no? Fushiguro Megumi. No sé, no entendí. Qué sé yo. Ahí, me va acá. Ah, su cara de broma. Entonces sí, quizás hace bromas. Pensé que iba a estar todo el tiempo con la cara seria. Ah, ¿no? Sí, otra vez el Kakashi con sus tres alumnos. Provincianos. Sí, sí, sí. Tokio Kankou. Ok. Bromas. Y sí, bueno, el tipo de acá es el más serio de los tres. Ah, el barrio chino. Pues sí. Supongo, no sé. No conozco Japón. Algún día seguramente iré. ¿Roppongi? ¿Qué es Roppongi? ¿Roppongi? ¿Qué es eso? Ok. Es un lugar maldito, ¿no? Sí. No juegues con los provincianos, siempre, ¿no? A los provincianos los agarran de sus... Mejor no digo nada. Ok. Por lo que veo, Navara sí es un poco bromista. Pensé que era más seria, pero bueno. Mientras que no sea Yorona, todo bien, creo yo. Te odio, Sakura. Chotomate. Chotomate Kudasai. Ah, no sabe ella que se tragó el dedo de Novara, ¿no? Bueno, ya está. Digo, Novara de Sukuna. Insalubre. Ok, es su primera prueba como equipo... El equipo siete. Entonces quizás sí es su nombre, ¿no? Pensé que era al revés. Entonces no sería Kugisaki Novar en lugar de Novara Kugisaki, ¿no? Me parece entonces en el juego Summoner War se equivocaron, güey. No estoy seguro, simplemente me estoy confundiendo nada más. Quizás sí. Ok. Un machete, algo así. Digo, taza. Digo, taza. Taza. ¿Y a qué hora saca su martillo, la loca esta? Oh. Quiere que lo haga solamente como Itadori y no como Sukuna, ¿no? Aunque sigo diciendo que es más fácil decir Yuji que Itadori. Más fácil decir Novara que Kugisaki y más fácil decir Megumi que Fushiguro. Y Goyo que es Tazatoru, ¿no? Bueno, quién sabe. Ah, él no fue. Sí, pues él es como que un poquito el alumno más avanzado, ¿no? Algo así. El que sabe más experiencia. Sí, está poniendo a prueba a los novatos. A los provincianos. Mendoxi. Escucho voces acá o afuera. Ah, no, de hecho no, es afuera. Afuera dije hay un... Bueno, sí hay un cumpleaños y por eso pensé que estaban hablando acá. Ok, me concentro. Normalucho. Sí, hablando de cumpleaños, no vaya a ser que más tarde haya bulla, mejor grabo ahora, ¿no? Pues, ok. Y en la noche seguramente va a haber un poco más de bulla, maldición. Ojalá que no tanto. Y encima se ponen a hablar con micrófono. Ok. ¿Qué es eso? ¿Una ñaña? Sí, ¿no? Algo así. ¿El recibo? ¿Qué recibo? Esta. Noroi. No, pues sí son entonces vulnerables a los golpes físicos, ¿no? No es como que sean fuertes o no les haga nada de un cuchillo. Ni siquiera pues el cuchillo está con magia o algo así. No, no es un cuchillo sagrado. Y se murió. Ya está. Ok. Está un poco loco. Ah, antes de su transformación. Así es. Pero este es especial. Estos son maniquíes, ¿no? Oye, los maniquíes en los juegos de terror me dan como que... Así como en... ¿Cómo se llama esta cosa? En Little Nightmares, ¿verdad? Creo que sí. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una pausa, ¿ok? Ya, creo que ya está. No sé. Voy a tener que hablar quizás un poco más fuerte. Porque puse filtros anti-ruido ambiental. Pero a veces cuando lo hago, lo que hablo también se lo come, ¿no? Sobre todo las heces. Es como que no las reconoce. Entonces tengo que pronunciar bien fuerte las heces. Y porque si no suenan como heces, ¿no? Heces, así. Bueno, no sé. Ok. Se está haciendo pasar como un maniquí. Ah, ahí sacó ya su... Sus clavos y martillo, ¿no? Qué curioso. Ah, sí tiene experiencia ella. La loca del martillo con sus clavos. Curiosa forma de... Armas... De ser armas de un hechicero, ¿no? Ahí están los... El aura azul. ¿Y qué? Ok. Sí le dio, pero... No creo que sea tan fácil, ¿no? Supongo. Ahora va a reaccionar esa tontería. A ver. Las maldiciones de la capital son más fuertes que las maldiciones provincianas. Eso es un poco... Digamos, discriminatorio. Puede ser, ¿no? Discriminador. Discriminatorio. Bueno, entiendes el punto. Pugisaki. A ver. Ah. Va a ser que... Una previa. Ah. Vamos a recordar o ver cómo es que llegó, ¿no? No va a... Aquí. Bueno. No va a ser más fuerte, ¿no? Ah. Ok. No tanto. Perdón. Pensé que sí. Pero bueno. Dijo creo que el level, ¿no? Level. Nivel. Ok. ¿Qué es esa cosa? Ella y sus clavos. Ah. Y se meten más todavía. Los puede controlar con los clavitos esos azules. Oh. Le reventó la cabeza. Pero... ¿Ya está? Eh. No. Todavía no. ¿O hay más? ¿Qué fue eso? Oh. Ah. Hay... Alguien. Un niño. ¿Odomo? ¿O no será una trampa? Quizás el niño hacía una maldición. ¡Es una trampa! No, no quiero. ¿Por qué no quieres? Bueno. Puede ser. ¿Qué pasó? Ah. Ya ves. Bueno. Faltaba uno más. Y ese. Barbudo. Es como un... No sé. Un cavernícola o algo así, ¿no? O le puede dar al mocoso. ¿Qué pasa? Ah. Lo quiere matar. Ah. Rehenes. Piensa. ¿Ya sabe? No. Oh. Ah. ¿Quién salva? Salgo así, ¿no? O sea, no es fuerte Solamente es astuta nada más Oh, hay categorías En cuanto a las maldiciones, ¿no? A los norois Ok ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer, Novarita? Loca del martillo Tú no ¿Por qué tú no? ¿Por qué no? Ah, quizás se refiere a ella, ¿no? Puede ser Ah, ¿te rinde? ¡Me rindo! ¿Y lo va a dejar nada más, o qué? No creo, ¿no? O también tendrá un arma ahí bajo Un as bajo la manga Quizás sí ¿Saori? ¿Quién es Saori? ¿Saori Kido? ¿Quién es ese? Como ahí Apareció, ¿no? La pared Con lo que ve, pues también tiene súper fuerza, ¿no? Bueno, desde el inicio Ya sabíamos o notábamos Que tenía como súper Súper fuerza Desde antes que se convirtiera, bueno Ok ¿Por qué su brazo? Espera Ah, va a sacar su arma especial, ¿no? El vudú Horquilla No sé cómo se llama su técnica, ¿no? Ténica vudú A ver Horquilla Ah, resonancia Tengo que ver otra vez los skills en Summoner War A ver si alguno se llama así Resonancia No recuerdo Creo que es la de luz Si no me equivoco Creo que sí No sé Lo veré después Ganamos Ahora Ahora que Ya acabó la parte Y a ver, ¿qué es ahí? Ah, puente peligroso Inutilizable por deterioro Ok ¿Quiénes están acá? Otra vez Recuerdos Flashbacks ¿Quién es Saori? Ah, está como niña, ¿no? Bueno, Saori parece ser mayor que ella Ah, pese a que nos iban a mostrar la cara de Saori ¿Qué será su hermana? ¿Su mentora? ¿Ese es mentora? Sí, ¿no? Mentore Ok Libro de calcomanías Navidad Y ahí no vara parece que tuviese, no sé Ocho o diez años Y ella, pues, unos quince, por ahí, ¿no? ¿Por qué? Que no me digas otra vez La Otra Naruto del pueblo La que tiene una maldición Y por eso la La exilian Te vende Merecido basura Vuelve a Tokio Destrozado Vete Quizás sí No en cada anime Y así Un niño que no encaja en el pueblo Y lo sacan de ahí Ah, pensé que era la cabeza de su amiga Pues eso mismo dije Nos reforzaron Sí, ¿no? Súper fuerza ¿Qué cosa? ¿Será que Jujutsu es preparatoria? Escuché ahí la palabra Jujutsu Ok Ser fiel a sí misma Bueno Creer en sí misma Ok Estamos acá con la historia de la provinciana Que va a la capital a triunfar, ¿no? Clásico de mi país también Ahora ya puedo triunfar en la capital Pero, ¿y por qué la perdió? O qué sé yo, ¿no? ¿Por qué se separaron? ¿Qué fue de ella? Ah, seguramente lo veré después Está bien Gracias Gracias Suficiente con eso Esa loca Sí es la loca del martillo, ¿no? Gracias Ah, es como un hombre No vares como nosotros, ¿no? Si tenemos hambre nos ponemos de muy mal humor Hablando de comer Ceviche Megumi como que no le importa nada, ¿no? Es el Sasuke del equipo Lo van a dejar atrás ¿Qué hacen en París ahí? ¿Eso es París? No, no No, parecía París Castelleros ¿Qué? Energía maldita, ¿no? Comiendo cochinadas Ushigoro dice Se quedó con ganas de pelear Kodomo Kodomo chico, niño, pues, ¿no? Inmaduro, algo así Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora? 18, digo, julio 18, 2018 ¿Quién está escribiendo eso? ¿Quién está escribiendo eso? ¿Quién es? Esa voz no me suena ¿Es una presión? Se supone que no se puede ver ¿Qué es eso? Es un elefante Ah, pensé que eran los tres actuales Uno murió Y ahí acabó Ok, bueno Vamos a Tratar esta parte Para ver cuál es el avance Bueno, ya está Que dice acá Juju Cortos No es el avance como tal, ¿no? Ah, debe ser algo así como este Naruto, ¿no? Que a veces al final salían como Escenas random, graciosas Algo así Ah Ah, siguen todavía ahí comiendo, ¿no? Bueno, es que ya son Haciendo los japoneses Pues están acostumbrados A comer sushi, ¿no? Sushi go Ripa sushi Ripa Era un tren bala Ok Ah, bueno, ahora sí está el avance Y a ver qué se ve Peleas, peleas y nada más Más peleas Sangre La existencia terrenal del vientre maldito Bueno, pues este va a ser el capítulo 4 Y es así como el Federico reacciona Bueno, pues menos mal que en este capítulo No tuve que sobre reaccionar demasiado Puesto que eso sí cansa Bueno, pues obviamente conocimos un poquito más De la historia de esta loquita Novara La loca del martillo Y seguramente ya después sabremos Quién diablos es esa chica Llamada Saori Y la cual no es Kido Yo me voy Pero por supuesto Salúdame a los que hacen un cumpleaños Mientras que grabo Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!